Entonces, de alguna manera, siempre hemos apuntado a la luna para, si no llegabas tan alto, dabas a las estrellas. Pero es verdad que el proyecto, una cosa es imaginártelo y soñar, que es el primer paso para lograrlo y para llegar, y otra, que se vayan realizando y vayas dando pasos y vayas tal. Y en cada momento que hemos tenido obstáculos y dificultades, lo difícil es extraerte, mirar desde arriba y decir, estoy pasando un bache, pero el camino es todo esto, ahora es un momento de dificultad, pero luego vendrá el momento bueno, y esto, esto pasa y esto no es el final, porque al final todo sale bien y siempre sale bien, si llegas hasta el final, si te quedas por el camino y te retiras, no. Pero y si da ansiedad en el momento, o sea, si da como bajones. Muchísimo, muchísimo, o sea, como todo el mundo, lo que pasa es que el gran aprendizaje. O sea, como está Félix, es que sé que le va a ir bien, pero hoy estoy angustiado, estoy tal, ¿sí te pasa? Pero claro, hoy tienes angustias y tienes ansiedades y tienes dificultades y momentos de encrucijadas que no sabes si tiran para la derecha o la izquierda o por dónde ir, pero al final lo importante es tener claro que estás en una parte del camino. Es como los grandes atletas que dicen, bueno, tengo, o maratones, tengo que llegar hasta el final. Y hay momentos que tengo una seca y se muere, hay momentos que dicen, mira, me quedo aquí y no aguanto más. Por eso la cabeza tiene que estar firme y la cabeza es lo más importante que tenemos. La cabeza, la conciencia, en la cabeza hay que trabajarla porque la gente en general trabaja mucho el músculo, trabaja mucho el gimnasio, pero la cabeza o la trabajas y la mantienes ejercitada, focus, o se rinde muy fácil. O sea, tú no te puedes pegar un maratón un día sin haber hecho ejercicio físico porque es que te quedas por el camino. Pues la cabeza, no te puedes lanzar en un proyecto enorme si a lo largo de tu vida no te has retado, has salido de tu círculo de seguridad, no has hecho los ejercicios de ver, bueno, voy de aquí a aquí y aquí me voy a encontrar esto y esto, pero mientras que estoy viviendo el proceso sé que es parte de la dificultad. O sea, si tú eres capaz, que eso es un aprendizaje, de cuando estás en un momento de dificultad, a extraerte, mirar hacia arriba y decir, voy a estar mucho mejor porque peor no puedo estar y lo estoy pasando fatal, pero luego vendrá lo bueno. Claro, es muy difícil cuando tú estás en paro, no tienes trabajo, tu mujer te deja, vas a perder la casa, dices, o sea, me suicido, o sea, esto no tiene solución. Pero si tú eres capaz de pensar, bueno, peor no me puede ir, a ver, vamos a ver con qué herramientas sigo contando, qué activos tengo, activos a nivel todo, oye, pues tengo estas amistades, tengo esta persona que me puede ayudar y me pongo frío y no estoy con la mente negativa diciendo, o sea, acabó esto, no tienes... Si no voy a enfocarte en todo lo que no, te enfocas en todo lo que sí. En todo lo que sí y te pones a poner un papel, pros y contras, a ver, te pones a focalizarte, ¿cuáles son mis miedos? Vale, pues si tienes los miedos muy localizados, los puedes como... Encapsular. Encapsular, muy buena palabra, los puedes encapsular. Si tú todo tienes miedo, pues al final no... Si tienes claro qué, ¿no? Como cuando alguien dice, es que siento que, uy, Naro, pero si no tienes claro cuánto debes, pues nunca estás ahí como en las nubes. Claro, y si encapsulas los miedos, que también si tú sabes, oye, es que tengo miedo, o me da vértigo tal situación, pues ya cuando la estás viviendo, dices, es que estoy con mis miedos, no voy a dejar que tomen aquí una posición importante. Tienes claro cuáles son tus talentos, cuáles son tus dones, y focalizas tu atención y tu energía en los dones y talentos, que es lo que te han dado para que cumplas tu misión de vida y para que encamines tu rumbo por donde tienes que ir, pues ya está. Mucha gente se desvía de sus rumbos y de su misión de vida porque los miedos la atrapan de tal manera que no son capaces de ver el camino. Y entonces, todos los conflictúa, todos los... Yo creo que quizás la mayor enseñanza en mi vida y el mayor consejo que me atrevo a dar a la gente es no tener miedo. Y si tienes miedo, identificarlo muy claro. Gracias. 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 Gracias.